Bueno, buenos días y feliz navidad a todos. A ver, os voy a enseñar unas cocochas. Tengo que preparar un kilo para un señor y las quería muy gordas. Entonces, bueno, nos hemos preparado para hacer un vídeo porque es que... Mirad que cocochas. Estas posiblemente el hombre las va a hacer... Dice que las va a hacer al pil pil, pero... En salsa verde están muy buenas. Rebozadas en huevo, están muy buenas. Estas concretamente, él las quiere para el pil pil. Entonces, puesto que vienen grandes y pequeñas y se venden realmente las dos, pues yo se las voy a escoger las grandes. Pero mirad, ¿eh? Son para nota. Las cocochas no sé si a todo el mundo le gustarán o no. Es un bocado muy exquisito. Son un poquito caras. Yo generalmente las compro siempre un par de meses antes con el fin de que en estas fechas no suba el precio. Porque esto, ya os digo que cada pescado tiene una cococha. Entonces, son muy demandadas y son caras. Pero vamos, que merecen la pena, ¿eh? Mirad. Las cocochas que merecen la pena hacer un vídeo, pues porque, bueno, quería enseñarlo. ¿Vale? Venga, pues nada más. Os lanzáis y que sepáis que hay cocochas buenas. Y que tengáis una feliz entrada y una salida de año. ¿Vale? Hasta luego. ¡Vale! ¡Vale!